Por unanimidad, el Cabildo Lojano aprobó la ordenanza para la remisión de intereses por mora, multas y recargos. El concejal del Cantón Loja indicó que el propósito de esta ordenanza es plantear una normativa donde permite realizar la remisión de los intereses por parte de los deudores a la municipalidad, teniendo que cancelar únicamente el capital de sus deudas. Esto es bastante positivo ya que nos permite dos cosas, por un lado permite que muchos ciudadanos que actualmente no pueden obtener su certificado de solvencia municipal porque tienen deudas con la institución puedan estar en lista blanca y por otro lado también permite que la municipalidad pueda recibir recursos que es lo que busca esta ley a nivel nacional que tiene el objetivo de generar liquidez a las instituciones. Para la aprobación de esta ordenanza, los concejales se acogieron a lo que establece la Ley de Talento Productivo que fue aprobada meses atrás en la Asamblea Nacional. El concejal además sostuvo que las personas que cancelen hasta el 28 de diciembre sus pagos podrán exonerarse del 100% de los valores. Quienes cancelen hasta el 28 de diciembre o establezcan un convenio de pago, si es que su monto es un tanto elevado, que lo pueden hacer hasta dos años dependiendo del monto de la deuda, tienen la posibilidad de ser eximidos, de tener esa remisión en el interés y en la mora como tal y lógicamente solo van a pagar el capital de la deuda. Cabe recalcar que con esta ordenanza los ciudadanos podrán conocer sobre sus obligaciones pendientes y aprovechar estos beneficios. Con cámaras de Alejandro Carrillo, Verónica Ceballos, Plus Noticias.